Esta vez no encuentro los motivos Razones he perdido Para encontrarte ahora me has derrotado El corazón Y así recobre los sentidos Los que perdí contigo Quiero recuperar ya de mi fuerza mi honor Y así, y así todo ha cambiado nena Desde que me fui Y así, y así todo lo he dictado Con las huellas en el aire Quiero verme otra constelación Ya se te acabó tu juego Yo te he cambiado todo el yo Esta vez no encuentro los motivos Razones he perdido Para encontrarte ahora Para encontrarte ahora en este roto corazón Y así, recobre los sentidos Los que perdí contigo Los que perdí contigo Quiero recuperar ya de mi fuerza mi honor Y así, y así todo ha cambiado Y así, y así todo ha cambiado Así, y así todo ha cambiado Para encontrarte ahora en este roto corazón Y así recobre los sentidos Los que perdí contigo Quiero recuperarla de mi fuerza, mi honor ¡Suscríbete al canal!